Buenas tardes, mi nombre es Jaime Pavia de CSI News, estoy aquí con Luis Noya, ex alumno de la clase 2014. Luego de grabarse a San Ignacio, él fue a estudiar en St. Louis University y ahora trabaja como reportero de deporte en la estación de radio 550 KTRS en San Luis. Y creo que nada, ¿cómo estás Luis? Estoy bien Jaime, ¿cómo tú estás? Muy bien, aquí, bregando con la cuarentena todavía. Pero te quería preguntar un par de cosas de cómo ha sido llegar al punto de donde tú estás. Luis tiene un podcast nuevo que se llama El Noya en Chaplin Show, que si lo quieren escuchar está en Spotify y es parte de la estación de radio tuve en San Luis. Pero te quería empezar por preguntar, ¿cómo crees que San Ignacio te ayudó a poder llegar a tener esta oportunidad del podcast y cómo tú crees que ellos te prepararon también? Es bien interesante porque me enseñaron a primero ser determinado en algo. Si tú quieres hacer algo, hay que ser determinado. Y una de las cosas que también yo no tuve la herramienta como tú tienes ahora es CSI News. CSI News no era nada que, no era nada. Lo que teníamos era una cuenta de Twitter que se llamaba CSI Leone y el que corría esa cuenta era mi compañero Matthew Gavin. Él empezó todo esto y después CSI Leone fue lo que es CSI News ahora. Pero una de las cosas que me ayudó un montón a coger, que es una pasión mía, es lo que lo que yo hice con el equipo de pelota entre 11 y 12. Leone al bate. Y eso era yo básicamente, yo era parte del equipo, pero como un periodista. Yo llevaba el score y hacía un resumen del juego y ya. Y cuando yo llegué a St. Louis University, yo empecé por medio de business porque pensaba, y esto es lo que mi mamá decía, él pensaba que quería hacer algo con negocio. Pero llegó una oportunidad de yo cambiar este Majors y vi que Journalism estaba, Journalism and Media Studies. Estaba disponible y me cambié y corrí con eso. Sí. Y de tu tiempo en San Ignacio, ¿tú tienes algún como que recuerdo? O sea, hoy antes tuviste eso de pelota, como un periodista para el equipo, pero también quizás tuviste una clase que te ayudó mucho para esto. O algún recuerdo que tuviste de estar en San Ignacio. Yo creo que, sin contar Leone al bate, la clase de inglés de décimo a once, que había un montón de que hablar a la gente, de verdad, está haciendo proyectos y enfocándonos en hablar al público. Me ayudó un montón porque me enseñó que, de verdad, técnicas de técnicismo, de cómo hablar a un público. Y en la radio es difícil porque tú estás hablando a alguien, pero tú no lo ves. Sí. Tú estás diciendo que lo que tú estás diciendo es importante que a la otra gente le interese. Pero las clases de inglés de décimo a once, con Zoe, me ayudaron un montón en ese aspecto de estar relaxed cuando hablando de un público o a un micrófono. Y también, esta clase también me ha ayudado como para presentarme con jugadores, ¿verdad? Que todo el mundo es igual básicamente. No importa si es un jugador como Yadier Molina, que, verdad, él es una persona. Y es decirle, hola, soy Luis. Sí, es básicamente decirle hola, soy Luis Noya, bla, bla, bla. Trabajo con 550 KTRS. Y lo que pase de ahí, pasa. Sí, que ya tú has trabajado como que ya adentro con muchos jugadores y atletas profesionales como Yadier Molina y Adam Boni, que es por favor de la Cielo de Otra, de San Luis. Y este, como se dice, también otra clase que puede ayudar mucho con el reportaje de deporte es la clase oratoria. Sí, yo nunca, yo nunca cogí esa clase, pero he tenido amigos que cogieron esa clase y, verdad, le ha ayudado un montón en lo que él está haciendo ahora. O sea, sí, es una clase oratoria. La clase es un éxito. Otra cosa que quería decir era que, ahora que tú tienes, tú estás más expuesto, ahora que tienes este podcast con tu compañero Carter Shapley, este, ahora estamos acá por la cuarentena, no hay muchos deportes, pero el enfoque es el deporte. Este, ¿de qué manera tú esperas representar lo que significa ser un Ignaciano en tu podcast? ¿Cómo quieres poner el colegio de ese Ignacio en alto, como que tú al ser un ex alumno? Este, este, mi mejor es representar este, los valores de la educación jesuita. Este, verdad, este, decir el porqué, este, ser responsable con lo que tú estás diciendo. También, este, si a un momento lo es, quote on quote, este, agree to disagree, este, verdad, este, respetar los comentarios de otros, aunque tú no, este, pienses así, este, y también este, el solamente, ¿cómo dices? El decir porqué, pero también el enfocarte en growing your knowledge. Este, enriquecerse el, este, sí, el crecimiento de todo, este, no solamente espiritual, pero del conocimiento tuyo al crecimiento también este físico, a poner así. Sí, y ¿tú tienes algún consejo que tú le puedes dar a otros estudiantes de San Ignacio que quizás estén interesados en hacer como que reportaje de deporte o algún tipo de journalism relacionado con deporte? Porque ya que tú llegaste a este estado, pues, quizás tú tienes algo para decirle a ellos de cómo se hizo para ti y cómo lo puedes lograr. Este, sí, este, básicamente, si tú estás, tienes una pasión al reportaje, no importa si es de deporte o de noticia o lo que sea, es, este, coger clases, pues, obviamente, enfocarte en periodismo, en donde tú vayas, este, hay un montón de, 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 de raíces de periodismo, este, hay de deporte, de noticia, pero la noticia se puede ir a política, a cultural, a eventos, ¿verdad?, este, de conciertos, este, hay muchas raíces ahí, este, también, este, excelente, concentrarte en lo que, en el periodismo, porque también, bien importante, coger internships, los internados de periodismo son claves porque el periodismo, básicamente, es, si tú conoces a gente, ahora, hay que poner trabajo, hay que, hay que señalar que tú puedes hacer el trabajo, pero, 50% de su juego en el periodismo es conocer a gente. Hay muchas conexiones que están envueltos. Muchas conexiones. Y si tú eres bueno en lo que estás haciendo o la gente ve un talento, verdad, este, que tú tienes un potencial grande, ellos van a ver eso y, 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 te van a, te van a reconocer más, este, te van a cirolar más, a poner así, este, 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 si tú estás haciendo un trabajo pésimo, nadie, te van a cirolar a par de gente, pero nadie te va a decir, como, ve aquí, y te voy a hablar contigo, algo así, este, tú tienes que enseñar, pero es lo internado, este, es un trabajo también que requiere, tú te vas a dar este on-call 24-7, son, es un trabajo de un 9-to-5 para poner así. Ajá. Ajá. Este, verdad, este... Yo me juego a diferentes horas, y yo sé que tú cubres muchos diferentes deportes, o sea, pelota, o por el básquetbol, o cosas así, que tú tengas que tener una hora más tarde para tener que cubrirla. Sí, este, este, toda la cuarentena, verdad, yo estoy cogiendo el descanso que yo no he tenido en los últimos seis meses, porque el año pasado mío fue un poco, fue exciting, pero fue un poco éctico, porque la pelota se terminó, el hockey comenzó, y después con el hockey, el equipo de hockey aquí, los singles clubs, llegaron a los playoffs, la pelota comienza en ese mismo tiempo donde los playoffs están empezando, y nada, y que los blues hacen, ganan en San Diego, ganan en el campeonato. Yo estoy cubriendo hockey y pelota por tres meses a la misma vez, entre abril, mayo y junio. La parada del equipo de los blues fue junio 15, el año pasado, este, y ya, después de junio 15, me concentré en la pelota, y después, el julio, para el hockey, el iRookie Camp, después el draft. Sí. Yo estaba, básicamente, tres semanas después, en el mismo estadio de hockey. Ok. Bueno, Carmela, muchas gracias por compartir tu tiempo, también, gracias por poder nombrar el colegio en alto, ahora que tiene esta exposición en el podcast. Si lo quieren escuchar, lo pueden ver en Spotify, se llama el Noia & Chaplin Show. Y, bueno, muchas gracias Luis. No, gracias a ti Jaime por pensar en mí, y cuando quiera entrevistarme otra vez, dale, estoy dispuesto. Seguro. Gracias.